Música Inventó una jugada en el ingreso del área Enganchó hacia adentro, hacia afuera, le pegó por derecha Balón por entre las piernas de Vidria Toste y adentro, vencido, Ustari Aquí viene el gol, Otárbaro, viene el gol, 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 gol También queda sembrado, cabra el panel atrás, sacó tal baro el arquero, queda sembrado Corre al punto por Miguel y también lo vence En 6 minutos, Colombia se va arriba, aquí en M, en Holanda Colombia llega en cuarto de final temporalmente Colombia sacó del estadio holandés Colombia lleva 1, Argentina a 0 ¡Gol! 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 Se acomoda de perfil short y rompe la valla de Cambronero para decretar en 25 minutos la pos... ¡Aquí viene el Marco! ¡Gol! Lleva dos. Costa Rica a 0 y asegura un puesto en la jornada del mundial Seria semifinal... ¡Qué precisión, eh! ¡Qué precisión! Abrió la cancha Hidalgo por derecha La cruzó al corazón del campo A todo el centro Y Otálvaro Que ya había marcado con la zurda Y atrás iba quedando La izquierda Gol de la América Gol En el último minuto María César El tiempo de edición ya Javier Pelotazo limpio Está jugando la América Equiparon esa bola José Harrison Otálvaro Peligro para el segundo Otálvaro Otálvaro Golazo 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 Gol Para el segundo De la América Error Le pegó a Otálvaro Fue la definición Doctor Carlos Antonio Vélez Es cierto que hay un error de Pachón Es cierto Pero hay una virtud de Otálvaro Que aprieta al jugador de Santa Fe Que lo induce a cometer el error Que le provoca la equivocación Se la saca Y lo aprovecha Recorre sobre el sector izquierdo Y se la mete al pago del arquero Este hombre este que recibe la pelota Y mire como coloca sutilmente el 2 a 0 Pero eso es tema de polémica más adelante Regiro No se preocupe Mira Otálvaro Mira Otálvaro como el pib Mira Otálvaro como el pib Mira Otálvaro como el pib Que buen gol Otávaro señalar el camino del triunfar Golazo Vendracho en la pelota ahora León de Guanuco Otálvaro en el traslado Espera le iba a Livo Para ganarlo Livo Para ganarlo Livo Para ganarlo Livo Para ganarlo Livo Para ganar Gol Gol Sigue suspendido Ferreira Va en el lanzamiento ¡Oh! ¡Eso está! Se viene Huracán Recibe entre líneas Otálvaro Barça Está muy movedizo El colombiano El cambio perfecto Para Montiglio Pelotazo de Peña Para el Roli El Roli Que intenta La baja El Roli Se viene con la pelota Otálvaro Aquí está Otálvaro El colombiano Para Montiglio Se viene Montiglio Tiene Montiglio ¡Montiglio! Otra vez llegó Vallejo al área de chiquito aquí te quiero ver 3 para atacar 4 para defender y hermosa detrás de ellos Diego Tálvaro va regando rivales y entre el cielo va a soltarlo fue el centro va a pegarle y hizo pivoteada Yair ganó Yair y ojo por Juan Diego centro de ese espedes para Otálvaro 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 Peña 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 Gol 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 Se agarra Se agarra con Cardosa Cardosa para que vaya el vampiro Otálvaro Yasebiel Espedes de nuevo Búscala la contra Delantador de juega Tiene que retrasarse un poco más Espedes El servicio para Otálvaro Otálvaro El rebote está Gol Gol Otálvaro 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 Entrego para Harrison Otálvaro Leiva Sefke Otálvaro Otálvaro Está habilitado Peña Está habilitado Peña Peña Lo sigue Mendoza La pelota para Harrison Otálvaro Uy Qué tal túnel Aquí le va a pegar Otálvaro Un espacio libre para recibir No presiona a Huracán Da muchas ventajas El equipo De Miguel El brindice Le volvieron a dar a Harrison Otálvaro Arce Al bambino Calentando Se viene la reunión Huracán en la ofensiva Morales Otálvaro Arce El centro Llega Montiglio Montiglio Queda Matute Viene a la ofensiva Huracán Morales Para Otálvaro Arce Se la dio Rodríguez Machín El toque por el medio Para Otálvaro Arce Se muestra Quintana Se manda Morales Conduce La réplica de Huracán Del Matute Para Otálvaro Arce En el área Muriel Orlando Sigue Álvaro Otálvaro Arce Para Morales Morales Y el centro Muriel Orlando Se la bajó Al remate de Rodríguez Y con el balón Se lo llevó Bataglia Participa del juego Diego Rodríguez Otálvaro Arce Buena devolución Del colombiano Para Rodríguez Que se mandó A Rientos Lo bajó Juego Lemus Y se manda Lemus Se la dio A Otálvaro Arce A ver el colombiano Remató al arco Sigue Hoodbalker Va en cara Hoodbalker Quiere pasar Hoodbalker Otálvaro con él ¿Quién le pega Al arco? Llegó con peligro Llegó Otálvaro León Araujo Otálvaro La hizo bien Otálvaro Y ya trepa Y ya trepa por derecha Peña Peña Este es Peñita Peña Otálvaro otra vez Por izquierda No tienes a Chávez Metió el cambio de juego Para Chávez Balón pasado Guizasola irá con él Chávez y Guizasola Kinger en el duelo Mira se ponieron Con el tiro de esquina Oscar Centro de Otálvaro A la horaria Está el segundo ¡Oh! Atención nuevamente En la defensa De Laurich Céspedes Buscando el sector derecho Para encontrarlo A Otálvaro El hábil número 10 Que tiene el equipo Perón Lo mete Otálvaro Alta de Schiaparelli Otra vez Camaño atrás Datos del número 9 Fernández Cuando va escapando A toda marcha Otálvaro Se va a meter en el área Otálvaro La tira larga Para Orejuela Jugador número 7 Carlos Orejuela Que vaya más por el costado Para tratar de abrir la cancha Ya le voy a preguntar De Quintabani Que es un entrenador Muy ganador Cambindo La baja muy bien De Almeida No pudo pasar La varaona De Botines Amarillo La frena El conductor Otálvaro Allí está 30 millones Queremos La pelota Se la conyó Y usted está transmitiendo Y hay 30 Que lo están escuchando Justo el día Del onomástico Abajo Otálvaro Será entonces Lo pisaron a Morel Deja seguir el juez Va Chávez Ahora Harrison Otálvaro Le va a pasar Ya Chávez Espera que pase Un poco más También ya Céspedes Harrison Otálvaro Traslado Otálvaro Viene el centro Otálvaro Cerquita al punto blanco De penal Céspedes va Céspedes Quiere pasar Céspedes Gana Céspedes Aguanta un poquito Céspedes Vendrá también El negro Galván Suelta bien Céspedes Harrison Otálvaro Falta Y para tarjeta Fernando No Fano Cuidado con la contra Chávez Leiva Harrison Otálvaro Espera Céspedes Que le va a pasar Harrison Otálvaro Entregó para Chávez Cuidado 9 de ellos En la segunda mitad Aquí viene con la pelota Ahora Harrison Otálvaro Falta Lo veíamos a Franco Navarro Otra falta más Otra falta Fue la decisión Más cerrada de repente Para sus compañeros Pero él sabía que le debía pegar al arco Le pegó Pegó un hombre cienciano Se vino la contra Muy buena En este caso Por Otálvaro Harrison Harrison Otálvaro Falta Levantó la cabeza Yair Centro Que va buscando al Coco Leiva Pasado Atención con Harrison En la escena Otálvaro Centro Para Juan Diego Termina pegándole Se viene León Otálvaro Está de vuelta No te da respiro Cuidado con el Coco Acá lo tenemos a Leiva 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 Centro de Leiva Me rompe el teléfono Te mando un fuerte abrazo Otálvaro Centro Pasado al segundo Cuidado Cardosa Gol Gol Avanzaba Yair Ya la movía el Coco Otálvaro Muy bueno Otálvaro Paso y ganó Otálvaro Y eso Sacó rápido Vino Otálvaro Otálvaro El segundo Falta Y esta es a María Fácil Frontal Al área Cuidado Cabezazo Alcambindo Sacando Otálvaro Buen giro Va Falta Ella sí Falta Cuidado Sale Flores Manos Para iniciar un contraataque Aquí te quiero ver Otálvaro Y va Otálvaro Cerca Leiva Otálvaro Leiva Le mandó una sandía Me veamos Llega 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 Se mostraba Guillermo Otálvaro Que sigan Dijo el juez Este Harrison Otálvaro Lo tiene a mal traer A Jean-Pierre Fuentes Y él estaban dejando Por acá Dos en barrera Llegará el tiro libre Abajo El despeje Por parte De Cambiendo Cuidado con la contra Aquí emprenden Los carreras Harrison Otálvaro Sigue Otálvaro Se le abre Juan Diego González Vigilo Otálvaro Otálvaro Ahora Cépez Gianfranco Espinosa Para controlar Cambiendo Primero para El silla Devin Pérez Ahora Harrison Otálvaro Viene Harrison Gira bien No puede el negro González Harrison Otálvaro Aquí Torejuela Qué pelota esforzada En el sector izquierdo Con James Castro Viene salido Del fondo Roberto Peñalosa Harrison Otálvaro Desempujado Sin embargo Sigue con el balón Dan la norma Empuja por el sector derecho La salida De Leon Alpacoy Que pinta La larga Se bate en el piso Pedro Franco Una buena navegar Hacia atrás Le mandan el servicio Para el centro Omar Vázquez No va a quedar En los contrarios Simplemente tocan Por el sector derecho Con Harrison Otálvaro Del Cúcuta Buscando El servicio Para el cabezazo Sin embargo Aquí de Pierre Lucio Cobro y cortó Rápido allí Harrison Otálvaro Dejó Para Iván Vélez Nuevamente Para Harrison De ti Reverente Pérez Del centro Golpe de cabeza Ahí es Ramos Se lanza El guardameta Pablo César Cuatro minutos En la parte inicial La toca América Ojo Se equivocaba Allí Camilo Ayala El balón que da suelto Volve a tomarla Harrison Con tal Pero cae La marca Alguien calle Toca la entrada Dejando Ahora para Acaba de ganar Acaba de ganar Acaba de ganar A María Luisa Calle Le sacó El remate Harrison Sondando Juan Pablo Ramírez Llega Víctor Cortés Hizo una gambeta La segunda Tres Sabilló La Tiene Pablo César Arango Llega Llega